y buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y vamos a darle a esto que es el fortnite y bueno las muertes que se presentan y aquí tenemos vamos cayendo y vemos al hombre que pasa disparando como loco me lo topo y con mi bendita scar que muchos dicen que está sobrevalorada y aquí vemos y de repente un enemigo aquí le digo ah ya te vi no me habia visto también y lo caso y lo mato con que invita a buscar y buscando más enemigos empiezo a buscar enemigos enemigos pero en el carnal aquí estoy yo sí te doy para tu zona que este modo de 50 50 50 me gusta pero la verdad es que esto de quien se ofenda oféndate quien se me ofenda esto de estar haciendo construcciones para no atacar estos de niños eso es de un niño rata y bueno te vas a enojar te doy tu ataque favorito la bazooka para que te quita la izquierda está tu izquierda y bueno aquí me estaban reivindos que me habían bajado dije así desgraciado me bajaste vas a pagar muy caro lo que hiciste vas a pagar muy caro lo que hiciste a tu izquierda está tu izquierda pero ahí les va y aquí 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 lo vi pero no tenía armas solo esta metra y dije pues con esta no hay más no hay más y si lo maté como no apenas me gusta este de 50 50 50 porque es más el de la habilidad que tengas como que con las armas y ahí estaba como no ahí le había dado pasos tonás así es es que no sabía por dónde se podría por acá ya lo voy a bajar en el árbol esta mala costumbre que tiene de en los puntos y pudieron detener este ataque y aquí este 4 son de su rampita los técnicamente se entregó solo el momento en que el barba pero dije bueno tengo este de 4 pues me lo he hecho total y en los dos le rompo su barricada y creo que allí está papá y otro también de paz porque no digan que no me llevo otro y a la distancia también con esta cosa no la sabía usar el momento en que la usé me enamoré de ella lástima que ya la quitaron pero si es buena fíjense m m m m b b m m se quedo ahí dije pues ahí la punto en su mano rằng es más arriba premios 15 , ya estaban parándome y yo buscando armas por este lado y tenerla m y me갑 tenía esa me gusta y dije no la voy a cambiar y ahora sí tengo les que ya no hay silencio porque ya ve que se ofenden y que hacemos menos y cualquier cosa es ofensiva para todos entonces tenías a buscar y decidí en este momento buscar a más enemigos no veían y de repente vi esa silueta y le doy sí y sí más y habilidad así de esa distancia de repente ya para despedirnos las últimas dos vengo caminando como zenaida no hay que beber a alguien y lo maté no lo muerto y ya para irnos nos vemos en la próxima felices juegos saco la cajita de sorpresas felices juegos la cajita de sorpresas